Llegó Juancho, llegó Juancho, llegó Juancho Llegó Juancho, llegó Juancho, llegó Juancho Una estrella fugaz, que cuando me mira me hipnotiza Ella me cambia, lo tiene todo ¿Qué onda Wester? ¿Qué onda? Esperándote, ahora está subiendo la lluvia Es que Heidi nos trajo y después Sí, pero aquí estábamos esperando, este es el amigo que te dije Este es el patojo, usted me conoce usted ¿Cuál patojo, maestro? Yo ando bien, yo no ando arranco Mira que me hizo caerme allá usted, pero yo ando bien Mira primo, le voy a enseñar, usted no sabe de cultura centroamericana Patojos, le dicen en Guatemala a los hipotes, bichos ¿Cómo le dijo usted? ¡Wirro! Eso es hombre, guato es un patojo, porque él es de Guatemala Yo pensé que me estaba yendo renco Entonces ahorita te está mojando No hombre mira, cuando estés malo de un pie, es que estás chenco Estás chenco, chenco Este está chenco de la mente Miren, yo lo hago así para él, miren Solo molestando No tienes que aprender la cultura centroamericana Porque, o sea, patojos y potos ¿Dónde usted, pues, compa? Yo soy de Guatemala Ah, usted es chapín de Guatemala, ¿o? Sí, es chapín de Guatemala No, es chapín de Puerto Rico Es chapín de Puerto Rico también Es chapín de Puerto Rico también, de España De España Primo Todo el que es chapín es porque es de Guatemala O hay catrachos de Andovas O hay catrachos de Andovas O hay catrachos de Guatemala, pues Hay catrachos de El Salvador Ay, Dios Yo creo Te voy a enseñar yo a la cultura centroamericana Por ejemplo, ahí en Honduras hay hondureños, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Honduras? Para, por ejemplo, usted Le voy a explicar Por ejemplo, usted Usted se llama Teto, pero imagino que le dicen Héctor No No Enseñale Es que a los tetos le dicen estos Ay Sí, para que vean, miren, vean No, a mí me pudieron tetos porque en la escuela dijeron que yo era así como bien bruto Como allá a los tundos le... Hablaste con mi prima Porque al rato estamos aquí Haydi nos vino a dejar, ¿no? Haydi, va Y aquí no hay nadie, al rato estamos tocando Y miraste en caso de agua que se vino, ¿eh? Sí, viste que hablé con ella Y dice que se va a tardar de eso Y que te ha dicho ¿Tiene espacio para darnos a nosotros aquí donde vivir o cómo? Porque... Este se me va a morir de con frío anda A los ríos, va Para ese gato hasta que no le guste el agua Se anda antes de baño Pues sí, ¿qué te dijo entonces? No, me dijo que... Que sí, tiene espacio, pero... Que va a acelerar Dice que es una persona sola Cobra... ¿Andas pito vos? ¿De dónde? Porque son dosis Y yo voy a hacer... Ay no, pero una mosquita Entonces la calle nos va a tocar otra vez Está en los ríos No, no tiene picha No, es que estábamos durmiendo en el puente Como te conté Nos hemos quedado... Arreglamos el celular Con el que te llamé Y pues gastamos los únicos pichitos que andan No te preocupes Yo te voy a dar a ir para la venta Cuando ella venga Yo voy a venir ¿Vas a regresar? ¿Te vas a ir vos? Sí, fíjate que estamos haciendo una vuelta todavía Pero... Yo cuando venga Yo me arreglo con ella Entonces esperamos aquí Sí ¿Vas a regresar? Sí, voy a regresar Tiene un piso para comer No me voy a regresar Ahorita no andamos nada En serio, Walter No... Espérate Bueno, mira Te voy a dar... Bien ¿Vas a regresar? Vamos a regresar Para que lo vayan a preparar Para que se vea bien ¿Usted nunca ha visto de esto, pa? Jejeje Son de asiento No, a mí que hijo lo aguanto Le da maestro No, ahí para los dos No, maestro Ay, no, gracias No, sí, buena onda Y como te digo Yo voy a arreglar con ella Lo de la gente también Ahí después te pagamos No, no te preocupes Entonces, me hablas entonces O le hablas a ella Yo estimo esperando Ahorita voy a buscar algo de comer Sí, dale Porque vete que yo tengo unas cosas que hicieron Y no... No lo puedo esperar ¿Qué trabaja usted, maestro? ¿Y qué trabaja usted? Ay, nunca había visto Si yo solo ganaba dos horas antes Ajá Yo tenía un punto en El Salvador también Yo tenía un punto ahí donde ganaba eso ¿Ah, sí? ¿Un punto? ¿Para qué? Era un punto de azar No, para que... No, para que vean Para que vean Que yo también le puedo conseguir un trabajo No, gracias, gracias Está yendo bien Te está yendo bien, Walter Sí, otra de esas dos ¿Está yendo bien? 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 Sí, lo voy a ganar Porque este techo ¿No va a comprar tu querida? No, no, no va a venir Para que vean otro ahí Ya en una Tú solo voy a ir a hacer unas buenas Mira, y una sola vez Tal vez tienes un albunchero ahí Un cuate, como decís Un cuate que nos va a dar trabajo O algo que queramos trabajar Sí, yo tengo un amigo que Creo que están invitando ahorita ¿Sí? ¿Está bien? Sí, cuando venga yo Vamos a cerrar la renta y todo Y ahí yo lo llevo en la espera ¿Está bien? ¿Está bien ahí o qué? Bueno Ay, señor Venga, papá Yo le dije Walter Ledeo y yo Nos va a ayudar Walter nos va a alivianar Cualquier cosa te llamo Gracias, viejazo Otra vez Bueno, yo sabes Ahí estamos hablando Y yo voy Como te digo Cuando venga vamos a ir a hablar Con el muchacho A ver Bueno, gracias Bueno, gracias, maestro Órale pues, nos vemos Carrazo, ¿qué anda? Guajo Tiene billete, cojo Esperando a llover, los volados, eh Sí ¿Vale? Para que vea, pues Los choros que yo tengo Sí Carrazo, ma Sí Es un role Es un pedido Y... Oiga, ¿cómo suena? A ver Ay, qué rico suena Carrazo, mira Sí Viste, es un arma más abierto Esto nunca ha visto esto, en verdad Pero, mirame la tele ¿Usted ha visto los que regalas? Sixty-Nine ¿Qué? Sixty-Nine 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 ¿Y eso qué es? Kakeshi Sixty-Nine Diga Sixty-Nine 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 ¡Nah! Ve que copa de señámen De esos billetes son los que regalas Sixty-Nine 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 Diga bien Sixty-Nine Sixty-Nine Es que tengo acá Mira, ponle las pilas Vamos a ir a trabajar Ustedes que huele yo, el chapo No, estos tienen buen trabajo Son bien Ya como dicen los chapinos Estos chapinos son diabuevos los chapinos ¿D diabuevos? Usted conoce De Moja a Alapas esos Moja qué? Alapas Alapas, donde quedes? Moja allí Ah, y es que el chapino de Guatemala Es un Guatemala de dieta Esperemos hasta el primer bayunca aquí Porque... Que se quite el agua Y vamos a comprar comida Si va pues Que se quite el agua Y vamos a comprar comida Ya cien Compré, compa Mírenlo de lejos De lejito Si, compa Una vez se lo voy a prestar y listo Vaya, ya estuvo Esperemos que venga entonces Usted es malo conmigo, compa Después nos diga Que se quite el agua Ojalá que aquí te esta Y vamos a comprar algo Me voy a dar buena comida Del 7-11 le voy a comprar ¿Qué es? 7-11 en una tienda 7-11 Va, usted déjame acá Es que sabe aquí va Yo no Con mi carreta vengo llegando De ahí nomás de Guaruma 2 Con mi carreta que van tirando Sus cuatro bueyes confiando en Dios Con mi carguita... Vamos con la chancleta de la abuela ¿Qué anda usted de esto? ¡Hombre! ¿Y las chancletas o abuelitas de las de vos? ¡No! ¡Está vacía! ¿Vive? ¡No, ya chancleta! ¡Oh! Es que ahí los hongos salen así, ve ¡No! ¡Mire! Vamos a ir a... Primero quitémonos el pelo Después comemos ¡Vamos a comer primero! ¡No, ya chancleta! ¡No, ya chancleta! Todos muriéndose de hambre Andando frío Mire, aquí buscamos una peluquería Nos quitamos el pelo Porque donde venden comida Señorita guapa, bonita ¿Ahora quiere que le vean con ese pelo churro Que anda así? ¡No, ya chancleta! ¡No, ya chancleta! ¡Puro jabón de cucho! ¡No, ya chancleta! ¡Pero vamos a comer primero el pelo Volamos las tejas, hombre! ¡Ahí cerquita está la comida! ¡No, ya chancleta! ¡Vamos a ver! ¡Mire! Aquí nos gusta para quitarnos el pelo ¿Quién yo lo llevo yo? ¡Yo lo voy a llevar! ¡Yo lo voy a llevar yo! ¡Guancho! Apure que mire que viene ese camión, hombre ¡No, yo lo voy a llevar! ¡No, hombre! ¡Mire! Yo lo voy a llevar ¿Y qué tal si usted lo pierde? ¡No, hombre! ¡Aquí este destino va cuidado! ¿Qué es este destino? ¡Va cuidadito! ¡Venga, papá! ¡Vamos a aguacharte! Es que no había miado yo No había miado nada yo Le envié las llantas al camión Lo van a ver Lo van a ver Pero yo creo que... Mira aquí dice peluquería A ver Matute a ir salón Matute a ir salón Pero yo no quiero ir al salón No, yo quiero venir, no ir Ahí dice Matute a ir... Ah, entonces Matute fue al salón Ahí dice Matute a ir salón Yo creo que Matute se llama el dueño Matute? Pero ese roto lo pusieron ahorita Porque Matute... Usted tiene que aprender el inglés Matute a ir... O sea, ha ido Ha ido al salón Pero vamos a tocar ¿Al salón de baile o de qué? Al salón... De los salones no sé cuál Pero alguno Matute a ir La cosa está en que Matute fue al salón Vamos a ver... Vamos a ver este Matute, ¿qué tal? Vamos, vemosle hombre ¡Guacho! ¡Guacho! Apúrele hombre Es que muchos le lleven en las patas Para caer el labio hombre ¡Vamos! ¡Vamos! No, no hay chancletas ni se moja Escucha, guacho Matute a ir al salón ¡Hombre! A poner una mojadita Tengo un traje así Todo carcoso Ahí verás Ahí vamos a ver Matute a ir al salón ¡Maldito! 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 ¿Te acuerdas que les dijeron que open? Culpería Yo creo que ellos equivocaron Creo que esto es una tienda de quitar pelo Tienda de quitar pelo, open Y la tienda está abierta Open, abierto O sea, la tienda está abierta Open, abierto O sea, la peluquería está abierta La pulpería está abierta Ajá Y dice aquí Matute a ir al salón ¡Mister! ¡MR! Ahí no dice Mister No tiene ni una I ni una S ¡MR! ¡MR Matute! ¡MR Matute! ¡MR Matute Barber Shop! Tengo un balón Ajá Así es que Aquí es Vamos a ver Yo no sé Yo no sé Primero Primero nos quitamos el pelo Tú eres que quita la lluvia Después nos hartamos El pelo es tú Saqueando usted ya Que le boten a la lluvia Llame Llame Miren Ahí le caminan las lluvias Vamos a ver 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 Buenas tardes Gracias Ustedes Don Matute Porque allá afuera dice Eh... Ahí el salón Matute Sí M... 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 No hombre, es el pelo charrán. Está peluda, ¿quiere cortar el pelo? Está molestando, hombre. Mucho boludo molestando para ustedes machos. He vivido el pijullo. El pijullo. De sanarte pues. De sanarte. No, yo que estoy enfermo para sanarme. Ah, le gustó la plantita? No va a pensar que es otra cosa. ¿Qué es esto usted? ¡Ah, ya le brillaron los ojos! Están los de fuma. De pachita hasta ver agua. No, no, no. Espérenme, eso se llama la planta del dinero. Si la frota... Si la frota... Bueno, imagínese al resto. No, que no, ya hombre. Le va a cortar el pelo, no hay problema. Listo. No, hombre. Él ha plantado el dinero, hombre. No me la toques tranquilo. No se la toques palo. ¿Por qué te gusta tocarla? Te he tocado el palo yo. Es bueno, pobre. Eso tranquilo. Qué pachita está haciendo. ¿Se quiere cortar el pelo? Bienvenido. Vaya, que se rompa. ¿Pasá otra vez que le quita el pelo? Vaya, vale. Uno, luego no lo puede robar más. Está rico. No, aquí hay también para usted. Es miel. Viente en venta. Te vamos a ir aquí. Te come miel. ¿Vas a quitar el pelo? Pues fácil. Venga. Aquí lo voy a pillar yo. Aquí lo voy a pillar yo. Apure, pase. Venga, primo. A ver, espérenme tantito. Espérenme ese ya. Apure, le vamos a quitar el pelo. No puedes la paliosa, compa. Cuidado de piernas. No, tranquilo. Va, va, va. Llena de chinches. ¿Qué hagas? Es que vivía en un apartamento que había más chinches. ¿Qué hagas? Cuancho, hombre. Espérenme que llevamos aquí. Nosotros le decimos pulgas. No pulgas. No pulgas, no. Aquí hay pulgas, chinches y todo. Aquí hasta jacuda. Listo, primo. Vamos a ver entonces qué es lo que quieren. Que me corte el pelo. Ok. Cuidadito me roba lo que le estoy poniendo para taparlo. No, el compa pegó este montón de billetes usted. Miren, solo son de a cien. Si. Si corto unos cien ahí se los puede llevar. Se han dado un amigo de nosotros allá. Que nos dio el billete para venir a cortar el pelo. Viejo. Uy. Ey, talero está feo para abajo. Va, me corte. Tejame, me corte el pelo. ¿Dónde? Te voy a la aguante usted. Listo, listo. Ok. Vamos a ver qué es lo que quieren. Córteme aquí bajito, miren. Espérenme tantito. Vamos a lubricar. Ah, sí? Vamos a lubricar para que no le duela. Estos viendo que no nos pegaron, hombre. No nos pegaron, hombre. Ya venían pegados. Hijo, son billetes de verdad. Vamos a ver entonces. Dígame qué es lo que quiere y no hay pedo. Un hombre quiere. Ah. Mamma, guancho. Mira, compa. Yo quiero este corte con mi último amigo, ¿sabes? Este, compa. Bueno. Primo. Miren. Por ese corte para un hombre, primo. ¿Qué hago yo, pues? Ese corte le queda a alguien bonito, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está bien. Vamos a ver... No, compa, ahí la enamora cualquiera. Le dejó yo que... Quien va, vivo, mué. Pero a mi que me mire yo así, mire con ojos azules. Vamos a pensarlo porque son pueblos diferentes. Sí, los anhelos. Sí, sí, sí. ¡Beluche! Sí, va, va, sí. Sí, hombre, sí. Todo el tiempo caminas alero en el teléfono. ¡Peluche! Sí. Sí, va. Es un alero ahí de Honduras. Vaya, pues. ¿Lo ha visto? Listo, listo. ¿Alguna vez lo ha visto? ¿Cómo está, cómo está, peluche? ¿Vale? Peluche. Llegó guancho, llegó guancho, llegó guancho. Llegó guancho, llegó guancho, llegó guancho.